Chubidubi, chubidubi Chubidubi, guapa, dubidubi ¡Ah! Aquí estamos nuevamente ¿Tienes una historia que no había... que no grabamos? ¿Ah? ¿Tienes una historia que no grabamos? Tengo dos historias que no grabamos para hoy Tenemos varias historias que no hemos grabado, ¿tú es segura que la quieres leer igual? ¿Porque sean remedias? Ajá Ok Entonces vamos a leer la historia de Malala Joseph Zay ¿Dónde está yo? Activista, con una ilustración de Sara Bondi Solo muéstranlo ahí ya A ver, a ver, a ver Ella Y la historia de Malala dice así Había una vez una niña que adoraba ir a la escuela Su nombre era Malala Malala vivía en una pasible valle en Pakistán Un día, un grupo de hombres armados llamados talibanes tomaron el control del valle y atemorizaron a la población con sus armas Los talibanes les prohibieron a las niñas ir a la escuela Mucha gente no estaba de acuerdo Pero creía que lo más seguro era resguardar a sus hijas en casa Malala pensó que era muy injusto y empezó a quejarse de ello en internet Amaba tanto ir a la escuela que un día declaró en televisión La educación les da poder a las mujeres Los talibanes están cerrando las escuelas para niñas porque no quieren que las mujeres tengan poder Unos días después, Malala se subió al autobús escolar como de costumbre De pronto, dos talibanes pararon el autobús y se subieron ¿Quién de ustedes es Malala? Gritaron Cuando sus amigos voltearon a verla, los hombres le dispararon en la cabeza Por fortuna, la llevaron de inmediato al hospital y no murió Miles de niños y niñas le enviaron tarjetas con buenos deseos Y Malala se recuperó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado Así como en un día, ¡pup! No tan rápido, pero bastante más rápido de lo que se demora normalmente Creyeron que las balas nos silenciarían, pero fallaron, dijo Tomemos nuestros libros y nuestros lápices Son nuestras armas más poderosas Una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo Malala es la persona más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz Y nació el 12 de julio de 1997 Es una jovencita todavía En Pakistán Y ella dijo Cuando el mundo entero está en silencio Hasta una sola voz se vuelve poderosa ¿Qué te pareció? Manal Al-Sharif Es la niña de la que vamos a hablar ahora Y es activista Y viene con esta ilustración de Kate Price Y el cuento o la historia de Manal dice así Había una vez una joven llamada Manal Que quería conducir un auto Vivía en Arabia Saudita Un país cuyas normas religiosas les prohíben a las mujeres manejar Un día Manal decidió romper las reglas Tomó prestado el auto de su hermano Y manejó por las calles de la ciudad durante un rato Subió a YouTube un video de ella misma al volante De modo que la mayor cantidad posible de mujeres Vieran lo que estaba haciendo Y se armaran de valor para hacer lo mismo Si los hombres pueden manejar ¿Por qué las mujeres no? Dijo Manal en su video Era una simple pregunta Pero a las autoridades religiosas No les agradó en lo absoluto Y si otras mujeres empiezan a manejar Se van a salir de control Exclamaron las autoridades Así que unos cuantos días después Manal fue arrestada Y le hicieron prometer Que no volvería a manejar jamás Sin embargo Su video ya había sido visto Por miles de personas Unas cuantas semanas después Cientos de valientes mujeres saudíes Tomaron las calles con sus autos Y desafiaron a las autoridades religiosas Manal fue encarcelada de nuevo Pero siguió expresándose Para animar a las mujeres a manejar Y a luchar por sus derechos No pregunten cuándo terminará la prohibición Solo salgan y manejen Nació el 27 de abril de 1979 En Arabia Saudita Y dijo Salgan y manejen ¿Qué te pareció? No voy a manejar ¿Ah? No voy a manejar ¿No te escuché? No voy a manejar No porque eres muy pequeña todavía Oye Nunca me has caído Margaret Hamilton ¿Quieres que subamos el video a YouTube? Entonces Sé respetuosa Y pasó por un zapato roto Y mañana toco un troppo día Mira Siempre es lo mismo ¿De qué?